¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día del día. A mis queridos, vamos a ver un montón de cosas que me interesaron. Según yo, a ustedes, a mi me interesaron. ¡Garrati! Porque esto es todo el informe de que si hoy, 9 de noviembre, vamos a darle. Bienvenidos a todos ustedes a los únicos videos que te hacen un pelón muy interesante, muy inteligente, con más temas de comparación. Bienvenido a todos, si hay información que vamos a empezar, porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo. Lo primero es lo primero. A muchos de ustedes les gustó que agregáramos a todas las cosas que vamos a regalar estos dos Nintendo Switch Lite. Leí sus comentarios y hubo raza que dijo, sí, Jacobo, agrega el Nintendo Switch Lite edición Pokémon. Edición limitada, bla, biri, bla. Lo buscamos, lo conseguimos y acaba de llegar. Entonces, sí, a partir de este momento vamos a agregar al fondo un Nintendo Switch Lite edición especial de Pokémon Dialga and Palkia. Ya son Pokémones que yo no saco. La neta es que soy muy fan de Pokémon, pero de los primeros 150, estos ya yo no los saco. Yo estoy viejito. Para los que no saben, llévate cualquier cosa en amigoscool.casa, lo que sea, y ya estás participando. Vamos a regalar un carro y un montón de cosas más. Vamos a regalar un en vivo este diciembre 12 y es una locura. No tienes que comprar boletos. Este soy yo, nada más agradeciéndoles a todos ustedes que me permitan tener el mejor trabajo del mundo. Entonces, hey, vamos a ir agregando cosas. La sección de comentarios está abierta. Estoy abierto a sugerencias y pues esto todavía no se acaba. Ajá, ahora el fondo se ve así. Cool, vamos a llenarlo, vamos a llenarlo de regalos. Y las cosas en Amigos Cool se están agotando, eh. Aquí entre nos, cualquier cosa de Amigos Cool ahorita son como las cryptos. De que si no entras ahorita te vas a arrepentir porque luego no vas a poder participar. Y un chingo de raza se va a ganar un chingo de cosas y tú no porque te hiciste wey. Entonces, córrele. Si no tienes tarjeta de crédito, no hay pedo. Lo puedes pagar en el Oxxo. Vas. Empezamos de ahí. Conteo y te vas a enseñar información. Lamentablemente no todo es risas y diversión. Tenemos noticias que vienen desde Nueva York. Como ya les habíamos avisado antes, México va a ser el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Un puesto muy importante o posiblemente una de las ramas más importantes de la Organización de las Naciones Unidas. Aparte de estar viendo salud y bienestar y calentamiento global, la seguridad es súper importante porque nosotros, como humanos, nos podemos disparar en el pie. Entonces, se juntan un montón de países y la idea es que todos estemos en constante comunicación para evitar malentendidos, evitar tonterías y evitar que nos tiremos bomba los unos a los otros. Cada año cambian de presidente del Consejo de Seguridad y este año le tocó a México. Qué honor, qué chingón. Y parece que México es un excelente candidato para ser presidente del Consejo de Seguridad porque somos un país neutral. El presidente de México fue a iniciar con todo y el martillito este proceso. Llega el presidente, pero todos los que estaban ahí eran representantes de países como Estados Unidos, China, Rusia. ¡Ay, Jesucristo! Inglaterra, Japón, ¡ay! Bueno, todos estos eran representantes que ya son los representantes de seguridad en la ONU. O sea, el único nuevo en toda la sala era el presidente de México. Entonces, obviamente llega, vamos a poner eventualmente a un encargado de eso que va a estar hablando de ciertos temas. Pero llega el presidente y se pone a hablar cosas que son muy bien intencionadas, ¿ok? Vamos a hablar objetivamente de lo que pasó. El presidente de México se pone a hablar de cosas que tienen excelentes intenciones. Se pone a hablar de la corrupción, de que hay que eliminar la corrupción para que haya paz en el mundo. También empieza a decir que hay que ayudar a los pobres para que haya paz en el mundo. Y que todas las personas más ricas deberían de ayudar a las personas más pobres para sacar a 750 millones de personas de la pobreza. Un tema real, un tema importante, uno diría, tiene excelentes intenciones esto. Países como Estados Unidos e Inglaterra dijeron, sí, estoy de acuerdo. Podemos empezar algún programa para ayudar a las personas de escasos recursos alrededor del mundo. El presidente también criticó el programa COVAX, en donde se le están mandando un montón de vacunas a los países más necesitados. Parece que México siente que no se mandaron lo suficientemente rápido. Entonces, el presidente criticó el programa COVAX. Pero, en general, en pocas palabras, el presidente dijo, hay que acabar con la corrupción y hay que ayudar a los pobres. Mensajes con buenas intenciones. Cuando le tocó a los demás países hablar, llega Rusia con su representante de seguridad en la ONU. Y dice, en pocas palabras, el progreso de un país no garantiza la paz. Y la paz no garantiza el progreso de un país. El güey de Rusia, que tienen armas nucleares, hay Jesucristo nuestro Señor. Rusia, básicamente, dijo, hay otros lugares para hablar de ayudar a los pobres. Hay lugares para hablar de calentamiento global. Aquí estamos hablando de evitar guerras. Aquí estamos hablando de evitar malentendidos entre nosotros. Entonces, básicamente, Rusia dijo, cabrón, o sea, tus mamadas de corrupción, bien por ti. Aquí estamos hablando de evitar guerras en el mundo. Ay, ajá. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a decir? ¿Que Rusia está con el PRI, con el PAN? Pues no, cabrón, obviamente no, güey. O sea, son críticas reales. Sí, sí tiene razón el ruso, obviamente tiene razón. ¡Puta madre! Y luego, le toca hablar a China, que también tiene armas nucleares. ¡Ay, Jesucristo nuestro Señor! China. Y el representante de China dice que estos programas, aun y cuando tengan buenas intenciones, muchas veces se meten con la soberanía de los países. Que desde la Organización de las Naciones Unidas, no se le puede decir a los países cómo actuar o qué es lo que tienen que hacer. Entonces, que esto puede generar conflictos internos y que no todos los países van a querer hacer esta clase de cosas como agarrar dinero de los ricos y dárselo a los pobres. Y también tiene razón. China tiene razón. Está diciendo, güey, cada país decide qué chingados es ser. Aquí estamos hablando de la relación entre otros países. No le digas a cada país qué es lo que tienen que hacer. No te metas con otros países. No digas, a ver, tu país tiene muchos pobres. Yo te voy a decir cómo hacerle. Porque se supone que cada país es soberano. Así como no pueden entrar militares de otros países a México, México tampoco está en posición de decirle a otros países qué es lo que debería hacer o de criticar el programa COVAX. Si nosotros realmente no estamos produciendo ni donando vacunas a otros países. O sea, no somos nosotros los que estábamos donando vacunas. Las vacunas que nos tocaban, sí, las cedíamos. Pero nosotros no estábamos produciendo ni madres. Entonces, Rusia criticó el mensaje del presidente mexicano. China criticó el mensaje del presidente mexicano. ¿Significa que estamos en problema y que hicimos el ridículo mundial? No, son conversaciones que se tienen que tener. No, hay gente que... Porque hay raza que luego... ¡Qué ridículo! ¡Qué pena! ¡La cagamos! No, o sea... El presidente tenía buenas intenciones, pero posiblemente sí. El tema no es... En el Consejo de Seguridad, el tema no es la corrupción. Es quién tiene armas nucleares y quién le está apuntando a quién. Hay raza que también dice... ¡Puta! ¡Ridículo mundial! ¡La cagaron! No, nada más opiniones diferentes. Todos venimos de culturas diferentes. Y nuestro background, nuestro fondo es diferente. Cada quien habla de sus problemas. Tú te subes a cualquier taxi y le preguntas al taxista... ¿Y cómo van las cosas? Y cada taxista te va a contestar cosas diferentes. Un taxi, un Uber, te van a decir... ¡No! Pues el equipo le está yendo de la chingada. Y es porque a ese güey le importa su equipo de fútbol. ¡No! Pues en la casa mi vieja me la hizo de pedo. Y es porque a ese güey le importa. Entonces, si juntas a todos los países y dices... ¿Cómo van las cosas? Igual en México vamos a hablar de corrupción y pobreza porque son problemas que tenemos. Igual en otros países van a hablar de otras cosas como seguridad internacional. Cada quien habla de acuerdo a cómo le esté yendo. Y sí, no creo que hayamos hecho un ridículo internacional. O sea, este pedo no es noticia en ningún lado. Pero el Consejo de Seguridad es un trabajo muy importante porque seguramente se han evitado muchas cosas. Y qué cosas se han evitado nunca lo vamos a saber porque no sucedieron. O sea, si iba a haber una guerra, si alguien iba a bombardear a alguien y se evitó en el Consejo de Seguridad... ¡Listo! Nunca nos enteramos de la tragedia que pudo haber sido. Y si han pasado cosas, todavía hay conflicto en el mundo y hay muchas mamadas que suceden. En este momento en Etiopía están como llegando rebeldes. Pasó lo de Afganistán, nada más este año. Y seguramente se van a discutir esas cosas sobre cómo actuar. Cómo tiene que actuar la comunidad internacional al respecto. Pero seguramente se han evitado muchas cosas en el Consejo de Seguridad. Y por eso es que es de las ramas más importantes de toda la Organización de las Naciones Unidas. Posiblemente la razón por la cual existe la Organización de las Naciones Unidas es para que exista primero la paz mundial. Y luego arreglamos los demás problemas que si desigualdad, migración y lo que tú quieras. Entonces, eso fue lo que pasó. Lo estoy diciendo de la forma más objetiva posible. Toma lo que tú quieras, pero hay que entender los hechos. O sea, muchas veces cuando alguien en el país critica al presidente o dice... Se está equivocando. Esto no es el tema importante. Hay raza que llega y te dice... Estás con el PRIAN, estás con no sé quién. Ah, ok. ¿Con quién chingados está Rusia y China? Muchas veces cuando critican al presidente dentro de este país, la gente busca quitarle importancia a la crítica. Diciendo, es que te quitaron tus privilegios. Pero cuando en la comunidad internacional se está hablando sobre que alguien se salió del tema. ¿Qué vamos a decir? Posiblemente si estuvo mal. Y pues ojalá que México se meta al carril y se ponga a hablar de las cosas importantes en el planeta. Ojalá que suceda. Y pues nada, es un trabajo básicamente de moderador. Esperemos que escojan a la persona indicada. Pero pues el presidente fue a la Organización de las Naciones Unidas a abrir el Consejo de Seguridad. Y México va a ser el presidente del Consejo de Seguridad por todo el año. ¡Órale! Nada más. ¡Ew! Se dio. De ahí, damas y caballeros. Al mismo tiempo, parece que viene una reunión. Seguimos hablando de política internacional. Viene una reunión la próxima semana entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México. Seguramente ahí sí van a querer hablar de desigualdad y van a querer hablar de un montón de cosas. Los temas que toca el presidente de la república están bien. O sea, sí, claro que hay que pensar en los más pobres. Claro que hay que hablar de desigualdad. Claro que hay que hablar de corrupción. Totalmente. Pero para todo hay lugares. Posiblemente la ONU no era ese lugar. Vamos a ver lo que pasa. Proxima semana parece que se reúne Biden, Trudeau y López Obrador. Entonces, a ver qué sucede con eso. Esperemos nada más que lo mejor que es lo que opinas al respecto. ¡Bien! Y damas y caballeros, vamos con una noticia que viene desde el Estado de México. Un video impactante que sucedió el día de ayer. El día de ayer se empezó a reportar que se cayó un puente peatonal en el Estado de México. Y uno diría, puta, ¿por qué fue? Se debilitó con los terremotos. ¿Qué pasó? ¿Lo construyó Carlos Slim? ¿Por qué chingados se cayó un puente peatonal? En la carretera Los Reyes Texcoco, a la altura de Cuautlalpan, Estado de México, nomás se cayó un puente peatonal. Y luego vimos todos el video de qué fue lo que sucedió. El día de ayer se cayó un puente peatonal porque había un camión manejando a alta velocidad con la cajuela abierta. No sé si es la forma correcta de decir cajuela, pero toda la parte de atrás del camión estaba como levantada. Esos camiones que cargan como escombro y materiales pesados. Bueno, andaba manejando con la tapa abierta y obviamente se llevó de encuentro a todo el puente peatonal. Por suerte, parece que no hay muertos. Esta persona, o sea, la persona que estaba en este carro, estuvo a nada de no contarla. Entonces, nada, hasta el momento parece que no hay muertos y ojalá que se quede así. Esta nota nada más es como uno de esos datos que tienes que mencionar para que todos lo tengamos en la mente grabado. Si alguna vez ves a uno de estos camiones con la tapa abierta, aléjate, frena, deja que se vaya, no te la acerques a pitarle, deja que se vaya. Le puedes pitar para decir qué pedo, pero aguas porque puede tumbar un puente peatonal y puede caer encima de ti. Entonces nada más hay que estar atento a esas cosas. No está de más tener esta información. Algún camión con la tapa abierta, déjalo. Deja que se aleje, tu vida va primero, ¿ok? Nadie te va a decir esto. Todos van a decir, no, que la justicia y avisar. Tu vida va primero. Aléjate de todo lo que sea peligroso, especialmente cuando estás manejando. Maneja con precaución, ponte el cinturón de seguridad. ¿Ok? Y pues nada, esto es negligencia. Ya, y demás y caballeros, vamos con noticias de alcohol. Hay una marca, empresa de comida rápida en Estados Unidos que se llama Arby's y es algo así como McDonald's, ya sabes, la comida típica, que sí, las papitas o una hamburguesa o bla, bla, bla. Bueno, Arby's acaba de sacar un vodka con sabor a papitas. Ajá, un vodka con sabor a papas fritas y lo tengo que probar, por favor, alguien mándemelo. Necesito probar el vodka con sabor a papas fritas. Quiero saber a qué sabe. Seguramente está igual que el vodka tamarindo, de que te lo echas un ratito y luego el día siguiente te arrepientes completamente de haberlo hecho y dices, no vuelvo a tomar esta madre en mi vida. Pero qué interesante, tengo mucha curiosidad. Quiero ver a qué sabe el vodka con sabor a papas fritas. Pero no existe eso. O sea, estamos dedicando tiempo a las... O sea, ¿por qué no estamos dedicando tiempo a curar el cáncer? No sé. Pero hay gente muy inteligente dedicando su tiempo a crear vodka con papas fritas. ¿Cómo la ves? ¿Lo probaría? Sí, no. Qué asco. El vodka debería ser nada más hecho en lugares como Polonia y Rusia. Te escucho. Pero, pues, hay vodka de todos lados y ahora aparentemente existe un vodka con sabor a papas fritas. Lo quiero probar. Ya, y de mes de que hoy nos vamos con una de esas noticias que vemos como una vez al año. La NASA tiene los ojos puestos en un asteroide, el cual aparentemente es un PHA. ¿Qué significa un asteroide PHA? Bueno, PHA son las siglas en inglés para Potentially Hazardous Asteroid, que significa un asteroide potencialmente peligroso. Mide un estimado de mil pies. ¿Cuánto es eso? Seguramente es mucho. Pero la NASA tiene sus ojos puestos en un asteroide, el cual puede que le pegue a la Tierra y parece que viene, viene para acá y viene bien rápido. Esto sucede como una vez al año que anuncian, uy, estamos viendo este pedo. Es posible que en diciembre nada más pase muy cerca de la Tierra un asteroide. La neta es que estamos volando en el espacio y en todo momento hay piedras dándolele vueltas. O sea, date cuenta que, o sea, creo que no te debería dar miedo un asteroide. Cuando nos toque, nos va a tocar. Las chances son que no te toque en tu vida, pero si nos toca que caiga un asteroide en este momento, pues que caiga y bye. Es como natural, seguramente va a ser inevitable. ¿Qué vas a hacer? ¿Esconderte abajo de la Tierra? ¿Qué crees que va a pasar con todo el planeta cuando le pegue un asteroide? Pues todo se va a mover. Se va a quedar atorado. Entonces nada más disfruta de la vida. Sí, estamos volando en el espacio y hay chingos de meteoritos y en cualquier momento puede que se dirija un meteorito hacia la Tierra a una velocidad de la cual ni siquiera conocemos. O sea, va a ser una cosa así de un segundo, tu vida ya no existe. Entonces nada más disfruta de la vida. Estas noticias las vemos cada tanto. Qué bueno que existe la NASA. Si llega a haber algo de qué preocuparnos, pues tiramos todas las bombas nucleares para allá, chinga su madre. Pero sí, parece que andan viendo un asteroide el cual puede que le pegue a la Tierra, pero todo parece indicar que va a pasar nada más muy cerca de la Tierra. No tienes nada que preocuparte. Y si sí nos pega, ni te preocupes, güey. Sí, nos vamos a morir todos. Eventualmente ya tocaba. Bye, no me sé qué, nos vamos con esta sección. Que se llama la Netflix. No vamos a ver en películas y en películas y series. No necesariamente que suena Netflix. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por todo su apoyo y excelentes comentarios por la entrevista que tuve con Gal Gadot. Lo aprecio un chingo. Muchas gracias por la buena onda. Te mando un abrazo, te quiero un chingo. Uno, dos, noticias de series. La serie más popular de este año, el juego del calamar, acaba de firmar una segunda temporada. Obviamente iban a firmar una segunda temporada. Obviamente iba a haber como temporada ocho. Desde ahorita te lo firmo. Obviamente, no me sorprende en absoluto. Pero el escritor acaba de decir que sí, el personaje principal, este carnal que se pintó el pelo rojo, va a volver y va a hacer algo por el mundo. Eso es todo lo que está diciendo el escritor de la serie de los juegos del calamar. Me parece excelente. Seguramente todos van a cobrar como 100 veces más. Pero está chingón. Obviamente la vamos a ver. Obviamente queremos ver qué es lo que sucede. Pues la serie más popular de Netflix. Posiblemente sea la serie del año. Y nada, qué chingón. Que es muy posible que en este momento alguien en alguna parte del mundo esté trabajando en una pieza de contenido que tú vas a disfrutar. Alguien en alguna parte del mundo, cuando ni siquiera hable español o inglés, está trabajando en alguna serie que puede terminar siendo de tus series favoritas. Entonces, qué emocionante. Nada más. Ahí viene la temporada dos. Seguramente dentro de unos dos años. Y ya. Vamos y caballeros. Yo soy Jacobo Wong. Te mando un abrazo. Esa fue tu dosis de información. Link abajo. Llévate algo. Llévate esta hoodie. Está súper suave. Y ya viene el frío. Te quiero mucho. Te mando un abrazo. Cuídate. Nos vemos el día de mañana. Chao. ¿Quieres ganarte este carro 2022? Es bien fácil. Métete a amigos. Cool.casa. Y llévate cualquier cosa. Así es. Cómprate una ticha, un juego de cartas, una gorra. Y te puedes llevar un auto. Cada artículo que te lleves es una oportunidad para ganar. En diciembre 12 haremos un en vivo. En donde escogeremos al ganador. Creo que este carro es tuyo. ¿Ya estás participando?